TROP 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 Bendiciones familia de Trapstormo Musical Hace unas semanas publicamos un video sobre el cambio de look del reconocido cantante cristiano J.A. Y no solo su cambio de look, sino que se la ha visto cantando canciones seculares en sus redes Si le pone la canción, le da una depresión tonta Hasta el punto que muchos de sus seguidores han comenzado a cuestionarse Si será que Jota está pensando cambiarse a cantar música secular Pues resulta que hace dos días Jota volvió a verse en medio de controversia Y pasó en una publicación en la cuenta de la plataforma de entretenimiento de Netflix Específicamente en su cuenta de Instagram Latina Postearon una foto de una serie titulada Elte La cual tras investigar es una serie que se está haciendo muy popular entre los jóvenes En la cual habla de las clases sociales que se enfrentan los jóvenes hoy en día Pero como la mayoría de las series de Netflix, tiene una pareja gay Resulta que lo que realmente causó polémica con Jota Fue que colgara el siguiente comentario en una foto donde se muestra la pareja gay de la serie Valore quien está a tu lado Este es el resumen de esta temporada Luego de que Jota colgara este comentario, inició la hora de comentarios cuestionándolo por dichas declaraciones ¿Esa es una serie homosexual? ¿Apoyas eso? ¿Por qué apoyas algo que como cristiano sabe que no le agrada a Dios? Comentarios los cuales quedaron sin respuesta del cantante Pero entre todos los comentarios se destacó el siguiente, el cual plantea una posición en apoyo a Jota El que una serie tenga inclinaciones hacia algún género no significa que está mal o vayan contra Dios Simplemente se ignoran las escenas homosexuales y no se comparte la ideología Pero eso no indica que nos deje de gustar todo lo que resta de la serie Si fuera así, en estos tiempos ningún cristiano vería la televisión Bueno mi gente, ¿Qué opinas? ¿Crees que por el hecho de que Jota haga este tipo de comentario está apoyando a los gays? ¿Consideras extremista que la gente lo cuestiona por un comentario? ¿Te parece extraño el comportamiento de Jota en las redes sociales? Todas tus opiniones en la caja de comentarios No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video Bendiciones ¡Gracias!